¿Estás enojado porque me casé con tu hija? ¡No! ¡Estoy enojado porque te casaste con ella antes de preguntarme a mí! Ahora eres un hombre, hijo. Y si no quieres tener hijos, tienes que aprender todo sobre el sexo seguro. Ahora te enseñaré una forma anticonceptiva usando este platanote. ¿Eh? ¡Eh! ¡Presiona F para dar respeto! ¡Respétame esta! ¡Hey! ¿Quieres ir por unos tragos conmigo esta noche? Seguro, pero tengo que advertirte que tengo poca tolerancia. ¿Una cerveza después? ¡Estoy seguro que hay muchas minorías aquí! Mi esposa y yo hicimos un bebé. Estas son fotos de tu esposa y tú haciéndolo. ¿No tienes ninguna foto de tu bebé? ¡No! ¡Pervertido!